Ellos estaban como enredados y cuando ellos me abrieron la puerta de repente que me pararon a mis 100 Fue a se tirar Yo les digo a ellos que porque ellos me hacen eso a mi Dicen que nosotros somos de droga y usted caiga a droga Yo le digo no, donde esta la droga es la que yo caiga Y dice entonces y esta que tal Dice que ni fue ese jeo me la habían Exactamente mentira Yo no tenia eso na Y eso no caigaban ellos Y que hubo en el momento ahí No, ellos no conocen los policiais Porque yo no caigo nada entonces me van a llevar así Y por que su aruñazo, ellos te tiran una galleta Me laigaban la galleta, no, el aruñazo fue que me estaban haciendo así Por ahí, como para los mismos Pero yo lo hacía así, apretaba eso Y lo que hicieron fue que me aruñaron Eso es la BNCV La BNCV Y donde te capturaron ellos a ti En Villarrío En Villarrío, si Que llamaron a tu lado se va a hacer de así No, yo no quiero rober Yo lo que quiero ya es un 20 minutos ¿Qué quiero, doctor? ¿Qué quiero traidorista? ¿A quién es tu taja? Traidorista ¿Tú te trasladabas en que? En los monos de 90 ¿Y esta persona? Ellos estaban, pareces como si fueran esperando ¿Tú te mataron a esperar? No, ellos me abrían la puerta así, fue de repente, y me tumbaron del motor. Y de una vez se van a la pistola, yo no soy ningún delincuente, y me dijeron. ¿Eh? Este día no es una deuda. No, ¿qué? Porque quería montarme a la fuerza. Entonces yo dije, esto es que me va a llevar así, si yo no tengo nada. Y entonces cuando me montan en el carro, que está muy trancado, me dice, saca ahí una vaina de una gaveta. Yo le digo, no, eso no es menos. Están identificados ellos. Ellos callaban su chaleco, su barco, pero no sé si eran realmente de la NCD, porque ahora hay mucho trabajo.